¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! ¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! Aquí Miguel Nan, trayéndoles aquí Masters un nuevo capítulo número 8 de estos plantas contra zombies. Nos quedamos aquí avanzando un poquito más, gente. Yo creo que aquí nos vamos a terminar lo de siempre y vamos a dejar un poquito de lo que se nos por fuera y vamos a probar esto, esto, esto. No tenemos globos, entonces no llevo esto. No tenemos globos, no llevo esto. Yo creo que ni delfín, vamos a llevarnos papa normal. ¿Qué nos hace falta? Ah, esta madre y este. Vale, y algo con qué defendernos al principio y al final. Ah, no, nos falta esto, güey. Nos falta esto. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Bien, 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 bien. Vamos a ir adivinando y siempre por lo normal vienen por arriba o por abajo. Bambi, 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 güey. Uno arriba y uno abajo, güey. Cualquier pedo, güey. Nos ahorramos esa cosa. No veo por dónde se viene. Se viene por abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. No, 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 no. Si viene, está hasta abajo, está hasta abajo, está hasta abajo. Sí, sí, ya sabía yo. Nada, que se vea por dónde vaya a llegar. Metemos arriba por si acaso, güey. Metemos por arriba o por abajo, güey. Chingue su madre. ¿Qué se empieza así, güey? Vale, adivinamos bien, güey. Adivinamos bien. Yo creo que voy a meter... ¿Cuando acabemos este pedo? Bien, por acá ahora. Vale, ahorita no nos preocupamos mucho por la neblina, pero sí un poquito ir poniendo los de estos, como dijo, hojas de agua, güey. Bien, vamos a meter la tercia. Bambi. Yo no vi... Yo no vi que viniera, este... Creo que nos faltaban... Esto era 20.000 para otro espacio. Creo que voy metiendo uno de estos. A ver, por acá abajo. Por acá arriba, nada, güey. Uy, 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 uy. Qué bueno que se veía un poquito para abajo, ¿eh? Vamos a ir probando la nueva adquisición. La nueva inquisición Oh, modo puzzle disponible, güey Metemos este pedo Y yo voy a meter una lámpara aquí, güey Para ver un poco Para ver un poco Y voy a empezar a meter este pedo acá, güey Uy, ¿ese pedo qué? ¿ese pedo qué? ¿ese pedo qué? Hijo de perra, se vaya hasta el final, güey ¡No! ¡No, no! ¡La traguí! ¡La cagué, gente! Apreté el que no era, güey No le hagas mucho daño No me haces mucho daño, güey Pero vamos a tener que poner otra vez a un puzzle, güey No hay pedo, no hay cosa por eso, güey Eh... Tengo esa madre de los faros ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Los faros? ¿Qué pedo? ¿Los faros? Ok Me metemos este Vale, si metemos papa Si tenemos que meter papa Lo metemos acá, güey Vale, es uno nada más Si tenemos que meter papa Lo metemos acá, güey Bien, 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 bien No tengo nada por aquí en medio Yo ni en cuenta, güey Ahí tenemos papita, güey Ahí tenemos papita Ponemos otro porcito Vamos a meter papa ahí Bien, 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 bien ¡Oh! Y ahí está otra vez Este pinche perro desgraciado, güey ¿Los papas por aquí? Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Vale, no O sea, no sé por qué lo puse ¿Se lo chinga? Ahí está, ya, ya Ya con eso, güey Ya con eso, ya con eso No sé por qué me traje trevor, güey No sé por qué me traje trevor Si me traje la otra cosa, güey Falla mía, eh Falla mía ahí, falla mía ahí, güey No vi bien las cosas, güey No vi bien las cosas, güey Eh... No veo que tengamos globo Así lo chido A ver, a ver, a ver Vamos a llevarnos lo esencial, güey Totalmente Tenemos minero, güey Primero lo primero Pum Tom, lo indispensable, güey No veo que tengamos globo Pero sí minero, güey Vale, y aquí faltaría papa, güey Nada más Bambi, 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 bambi Cada vez se abarca más, güey Se abarca más, güey Cada vez se abarca más, güey Adivinamos Vamos a adivinar Esa estrella no me recuerdo Qué hacía, güey No, ah, vienen por abajo Vienen por abajo Vienen por abajo Bien, 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 bien No recuerdo qué hacía esa estrella, güey Le había leído, ¿verdad? Todo pendejo yo también ¿Por qué no leo, Miguel? Aprende a leer, Miguel Aprende a leer Aprende a leer Tenemos minero, gente Tenemos minero, güey Creo que la cagué Sí, la cagué Por arriba, por arriba, por arriba Bien, bien, bien Entonces no necesitamos todavía Un poquito de luz Bien Ya venme regalando Ya venme regalando Un poquito de luz Vamos, ya van creciendo Yo sé que van creciendo ya Por abajo Entonces metemos por arriba La luz, güey Bien, vamos ahorrando Para el de 125 Porque pinche minero No sé dónde vaya a caer, güey Tenemos que tener Un poquito de respaldo Ahí con el minero, güey No recuerdo No recuerdo qué hacía Esta mierda, güey Por arriba, por abajo Chinga, su madre Yo creo que pondría Todos mineros De una vez, güey Por el agua No puede llegar minero, ¿no? Yo me imagino Que no puede llegar minero Por arriba Digo, por el agua Vale No, qué pendejo Bueno, no hay tanto pedo No hay tanto pedo Bien, 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 bien Bien No me acuerdo Que era esta pendejada Pero le metemos patata Y le metemos Este pedo Vale La estrella necesita Esa madre, güey A ver Ah, ok Avienta para todos lados La chingadera, güey Ok No, pero menos para arriba, güey Menos para arriba avienta Menos para arriba tiene Bien, 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 bien Esto aquí Echarle papita Bien La estrella bien, eh La estrella bien, güey La estrella muy bien, güey No me acordaba Que fuera tan buena, güey No te lo chingas, güey No te chingas a mi hongo No te chingas a mi hongo Pinche minero A huevo que no, güey Bien, bien, bien Todo bien Mejor calculado Que nada, gente Voy a poner aquí La nuez Por si Por si Llegan a atacar El faro Puta, güey Que chingas a mi estrella, güey Hijo de perra, güey O sea, está bien la estrella Pero no tanto Buena, buena, buena Buena, buena Uh, uh, no vi ese, güey No vi ese, güey Ya vi cómo hacer Cómo está el pedazo No llega, no llega Ni a madrano Este pinche bolita Ah, el pez explota El pez explota Uh Listo la nuez, güey Listo nuez, güey Listo nuez, güey Viene, 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 viene Bien, viene, viene Por acá arriba Aquí, güey Acá arriba Quitamos este No había visto que todo estaba Y ese también lo quitamos Y ponemos este Este también lo vamos a cambiar Por 125, güey Esta no es este La quitamos, güey Protegí arriba Abajo Protegí arriba Abajo Ah, todo bien Todo bien Todo bien Todo bien, güey Todo bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Tenemos barro, güey Que dar Tenemos barro que dar, güey Pues si no pasan Tenemos barro, güey Ahí Tenemos barro ahí, güey Chingue tu madre Ponemos otra estrella Te la pongo enfrente, perro Te pongo papita Uy, ya no puede Uy, ya no puede Bien, bien, bien Todo bien, gente Todo perfecto Calculadito total Total Ya listo Listo ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? Uy, la calabaza Es como de protección Este, güey O sea, estaríamos quitando la nuez Es que son 125 Es que son 125, güey Dice, protege a otras plantas, güey Ok, ya no tenemos Minero Entonces podríamos Llevar Esa nueva cosa, güey Y no tenemos que llevar este, güey No tenemos minero, ¿verdad? No, no parece ser Vale, 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 vale Tampoco tenemos globo Este cuate es saltador No sé qué Este A ver, vamos a determinarlo Eh, no he encontrado aún Ok Es que si llevo este No necesito las nueces Pero aún así, güey Chinga, su madre Es que no tengo nada de fuerza, güey Nada de esto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Cada vez Ya estamos llegando al punto Donde va a llegar hasta el último, eh Donde va a llegar hasta el último, güey Donde va a llegar El estrella este está buena Pero yo creo que a lo mejor La podríamos haber dejado, eh Vale, vale Hay que ver por dónde viene primero, güey Vale, vale Vienen por ahí Vienen por ahí No sé por dónde vienen ahora, eh No vienen por acá No vienen por arriba No vienen por abajo Ah, sí, sí Vienen por arriba Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Bien, bien Bien, bien Bien Vamos a poner acá arriba Por si acaso Porque no viene Ni madre Viene por abajo Viene por abajo Ahora vienen por arriba Por abajo no viene No se ve Uy, la puse muy lejos, güey Bien, bien, bien Ya no tengo nada de este pedo Creo que voy ya A poner este güey Ah, qué hijo de puta No, ya valió verga No mames Es la primera vez Es la primera vez que me quitan eso, güey Nunca me había tocado, güey Entonces necesitábamos Un reversible, güey Si necesitábamos el reversible, güey Ok, ok, ok Vamos mal, güey Vamos mal, güey Vamos mal, eh Vamos mal, eh Fuck, no me ha visto ese güey Qué pedo, juego Pero si le estoy dando ahí, güey ¿Cómo no se va a morir Con un guisante, güey? Agua, eh Fuck Bien, 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 bien 125, por favor 125 Vale, se me hizo difícil, güey Fuck, se me hizo difícil, gente Se me hizo difícil, güey Estaba muy, muy concentrado, güey Se me hizo muy difícil, gente Puta Dice Desarma De Descarga Cascos Y objetos Metálicos Ok Dependiendo de qué vamos a ver ahí Vale, ok Lo primero que todo Antes que nada Es esto Necesitamos reversibles No, necesitamos esto, güey Este Y yo creo que la calabaza no, güey No, está muy cara, güey Este alumbrará Pero nada más Este para los guisantes, ¿no? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No hay que adivinar, hay que ver por dónde vienen Hasta abajo Hasta abajo Siempre por lo general Cuando vienen por abajo Siempre vienen Un escalón arriba Quiero pensar eso Ya vean lo que les digo Bien, bien Ahorita vamos a ocuparnos de las sombras Sin ningún pedo Tú 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 Tengo que ver, tengo que ver, no veo, no veo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! vamos bien vamos bien gente vamos bien ataque rápido ataque rápido ataca fuerte este güey vamos vamos estamos reforzando bien arriba no estoy metiéndole nada hasta que me metan globo por donde no es vale vale bien 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 vale globo por acá y lo contamos bien 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 no te lo chingas no te lo chingas no te lo chingas no te lo chingas chingada madre vamos a meterle otra de estos eh por donde el globo por donde el globo por donde le falta este pincho es por aquí no es vamos 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 te comieron esa madre dale dale la madre dale la madre dale la madre no te la comes no te la comes perro no te la comes a huevo no que no no te la comes bien 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 vamos gente vamos bien vamos bien yo creo que va a venir algo metálico por ahí vamos 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 vale ese ya lo tenemos fuera vamos 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 bien 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 uff somos muy buenos gente somos muy buenos ya sea de los últimos porque dice hola soy tu madre ven a visitarme un día a nuk bain y déjate de las puertas de la casa abierta y el jardín sin plantas atentamente mami no somos hombres porque ha oscurecido tanto de repente mal asunto bueno suerte y que sobrevivas esta noche es la última yo creo no o sea de repente salen esas cosas y vi que por abajo me llegó algo pero déjame ver que me está llegando por abajo es que no puedo meter todo eso bien 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 metemos ahí esa no veo ni madre o lo habrá metido por arriba vuelva metido por arriba arriba no tengo nada es que no veo por dónde va a llegar ese güey lo metemos por acá abajo lo metemos por abajo lo metemos por abajo no sé si venga topo ese me lo voy a guardar para el topo no veo güey no veo güey no mames está pelado eh a ver a ver a ver a ver a ver hay que metemos por aquí que si no no veo no veo no veo no veo no veo hoto ya va a ver a ver No sé qué proteger, wey. ¡Puta madre! ¡Ese pinche globo va a pasar, wey! ¡Ese puto globo va a pasar, wey! Vale, voy a guardar este espacio para meterle aquí este pedo. ¿Qué pasó esa mierda, wey? Bien, bien, bien. Si metemos este por acá, agarra el imán, ¿no? Vale, globo por ahí. ¡Puta madre! ¡Puta madre! No veo nada, Kendi. Ok. Mami, mami, mami. Tiene lo bueno, wey. Verga, no veo, no veo si tiene metal o no tiene metal. No veo si no tiene metal o no tiene metal. Aquí no tengo doble, wey. Yo tengo que proteger, wey. Bien, bien, bien Ya gané, ¿no? Sin pedos Sí, no, ganamos, ganamos Fuck, wey No mames Vámonos a la azotea, gente Ya salieron los últimos dos capítulos Dice, catapulta colegas al enemigo Puff, ya estamos en una azotea, gente Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy Ojalá que les haya gustado Yo soy Miel Lam y me despido de aquí, Masters Hasta la próxima, bye